Hola que tal, muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores del mundo now, espero que estén muy bien, que hayan tenido un maravilloso fin de semana y que tengan una semana bendecida también aprovechando al máximo los días y estos tiempos porque francamente todo va de mal en peor, todo carísimo, la economía malísima, la gasolina, los productos de la canasta básica, todo mal y aparte de eso crimen, tragedia, delincuencia, todo eso, pero bueno, hoy decidí conectarme para comentarles que acabo de trabajar una historia súper súper interesante, muy fuerte, por cierto, tiene que ver con qué están haciendo nuestros muchachos, nuestros jovencitos, saben que justamente acaban de arrestar el fin de semana seis muchachitos hispanos, yo digo muchachitos porque el mayor de ellos tiene 22, 23 años, son unos niños, pero estos jovencitos tristemente andan haciendo todo tipo de irresponsabilidades en la calle, manejando a excesiva velocidad, no en la calle de la autopista como nosotros que nos agarran manejando a excesiva velocidad, bienvenida arriba, estos muchachos van a haciendo competencias ilegales, estos muchachos se creen que están en la fórmula uno y andan como a 500, 100 millas por hora, 120 millas por hora en calles donde no amerita, verdad, y estos muchachos aparte de eso ya han agarrado nueva modalidad y es que cierran las intersecciones, se ponen a dar vueltas en círculo haciendo tipo dona, le llaman la policía, y eso lo hacen y ellos obstruyen todo el tráfico, y tristemente no, la mayoría de estos muchachos son latinos, padres, pongamos atención a nuestros hijos, si sabemos que les gustan los autos deportivos, si sabemos que les gusta el ruido de escape, que truenen los vehículos, si sabemos que se escapan a medianoche, aunque sea mayor de edad, hablemos con ellos, siempre y cuando estén en nuestras casas, es nuestra responsabilidad, cualquier cosa que ellos hagan, maten a alguien, dejen inválido a alguien, terminen ellos en el hospital o en la cárcel, nos va a afectar a nosotros como familia, así es que pongámonos en las filas, pongamos atención, seamos hasta cierto punto prudentes, y no los dejemos ahí que crezcan como animalitos, y pues esta ha sido básicamente la historia que les escribí hoy, fue fuerte, está ahorita pegando en las redes sociales, está trending, como dicen por ahí, y que triste no saber de que nuestros muchachos, que sobre todo son crecidos, nacidos o crecidos acá, no han aprendido a respetar las leyes, y creen que la vida retroña, ellos creen que si llegan a atropellar a alguien, y la persona no sobrevive, creen que mañana va a estar viva, de milagro va a sobrevivir, no señores, no esperemos ese tipo de cosas, salimos con nuestros chicos, no esperemos hasta llegar a tocar fondo, y bueno, de eso es la historia fuerte que estoy trabajando hoy, compartamos, ahí está la fotito de estos muchachitos, tal vez es de apena, y tal vez se componen, tal vez en lugar de seguir arriesgando sus vidas y las de los demás, pues se enmiendan, ¿no? Bueno, hasta pronto mi gente, Dios me lo bendiga, tu amigo, su reportero Mario Guevara, para Mundo Now, Mundo Hispánico ya no dejó de ser Mundo Hispánico, ahora somos Mundo Now, bueno, todavía estamos por cambiar los rótulos que estamos aquí en la oficina de Plaza de las Américas, eso es el próximo paso, pronto, pronto lo verán, pero bueno, no es de eso que les quiero hablar, hasta pronto, Dios me lo bendiga.